Música Quiero hablar del tema que hemos titulado Háblame Señor y claramente hay una oración Que muchos de nosotros hemos hecho por mucho tiempo Ay Dios mío si tan solo me hablaras Si pudiera escuchar tu voz Si tan solo me respondieras Pero a veces escucho el silencio Y necesito escucharte Entonces terminamos con la frase Háblame Señor No somos pocos los que tenemos preguntas Inquietudes, peticiones Todos necesitamos dirección Hemos tomado en otro tiempo tan malas decisiones Que a veces oramos y le decimos a Dios incluso Toma tú las decisiones por mí ¿Quién ha dicho eso? ¿Alguna vez? No lo haga, eso no va a ocurrir Ni usted va a ser respondido en su oración Dios a usted le dio la elección La libertad y la dignidad de poder elegir Por eso es que ocupamos que Él nos guíe Que nos hable Para que usted y yo tomemos decisiones ¿Verdad? Para que no sea Dios tomando nuestras decisiones Sino nosotros con su guía y dirección Haciendo lo que nos toca Que es tomar decisiones importantes En la economía En la salud En el servicio Decisiones de amor ¿Verdad? Ahí si necesitamos con mucho más razón Porque aplica aquella canción que decía Que aquel cantante cristiano que decía La conciencia me dice que no la debo querer ¿La recuerdan? Que bárbaro Oiga, el que se ríe la ha cantado Y hasta la bailaron ¿Verdad? Pero el corazón me indica que si debo Aleluya Lo cierto es que el proverbio capítulo 16 Verso 1 dice lo siguiente Los planes son del hombre La palabra final la tiene el Señor Que lindo saber que Él es el que nos guía Nos orienta muy a pesar de que a veces Hacemos planes y que algunos No han salido como esperábamos que salieran Por eso necesitamos con urgencia Escuchar la voz de Dios Y además Porque es nuestro Padre Y que lindo es hablar con un Padre Que te responde Que te habla No que se queda viendo el televisor Como los padres modernos que a veces somos Sino que miramos a la cara a los hijos Charlamos con ellos Y les guiamos en el caminar de sus vidas Pero La pregunta ¿Habla Dios hoy? ¿Se puede escuchar audiblemente? ¿Eso es cierto? ¿O hay otras formas en las que Dios habla? ¿Es posible de verdad decir? Porque he encontrado los dos extremos Por un lado hay gente que dice No, no habla Solo lea la Biblia Por otro lado Se ha escuchado gente que dice Bueno, si habla Solo que yo nunca lo he escuchado Por otro lado Se ha escuchado gente que dice Ay, anoche pasé hablando con el Señor Y Él me decía Yo le decía Y Él me decía Yo le decía Y uno dice Wow, el iluminado Porque parece que Que la relación que tiene ese compa Con Dios es impresionante ¿Verdad? Toda la noche pasaron ahí Un diálogo increíble Y uno escucha cosas como esas Y uno dice Bueno, me frustro Me alegro por Él O le echo espíritu de jetón O sea ¿Qué ocurre en casos como estos? ¿Verdad? Bueno, yo quisiera hoy decirle Que Dios sí habla La Biblia La Biblia lo enseña Pero vamos a explicar De cuántas formas habla Dios Porque tiene muchas por cierto Hebreos capítulo 1 Versículos del 1 al 2 El autor de Hebreos Nos explica lo siguiente Dios Dios que muchas veces Y de varias maneras Habló a nuestros antepasados En otras épocas Por medio de los profetas En estos días finales Nos ha hablado por medio de su Hijo A este lo designó Heredero de todo Y por medio de Él Hizo el universo Primera gran lección Es Dios quien ha decidido Revelarse al hombre Es Dios quien busca al hombre Nunca ha sido al revés Nunca ha sido que el hombre Busca a Dios Esto significa que aún Si usted vino por primera vez A una iglesia Y usted dijo Voy a ir a buscar de Dios Fue Dios quien le inquietó En su corazón Para que usted hoy esté acá Es Dios quien da el primer paso Quien se revela a la humanidad Y lo hace Como dice el autor de Hebreos De muchas maneras Y muchas veces En el antiguo testamento Por ejemplo Habló directo con Adán Y con Eva Recuerda Que les dijo Cuidado con el árbol aquel Que todavía nadie sabe De que era el fruto Habló con Noé Con tanta precisión Que le dijo Como tenía que ser el barquito Que fue más impresionante Que el Titanic Y el Titanic se hundió Y el barquito De Adán De Noé Se no se hundió De Adán Además llamó personalmente A Abraham Y le dijo Vete de tu tierra De tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Habló con Moisés Cara a cara Y dice Éxodo 33 Como quien habla Uno con un amigo ¿Dios habla? Si Ah bueno diría usted Pero eso es Eso es el antiguo testamento En el nuevo testamento También habló el Señor Habló con profetas En la antigüedad Jeremías Oseas Amos Les dictaba Sus mensajes Y ellos hablaban Al pueblo Y en el nuevo testamento Habló con un hombre Llamado Zacarías Con una mujer Llamada Ana La profetisa Le decía Con un profeta Llamado Agabo Bernabé Simeón Y Lucio de Sirene Todos ellos Hablaron Como personas Que Dios les hablaba Para dar mensajes A sus pueblos Mensajes de arrepentimiento Mensajes de Arrepiéntase Mensajes de Estoy pactando Con ustedes De Dios hacia el hombre No eran mensajes Dolarizados Como muchos De los profetas De hoy ¿Verdad? Esos mensajes No tenían que ver Con economía Tenían que ver Con transformación Y arrepentimiento Pero Dios hablaba Siempre ha hablado A su gente Lo hacía a través De profetas En algunos casos Lo hizo personalmente E incluso Hay un viejillo En la Biblia Que se llama Eliú Eliú Es amigo De Don Job ¿Se acuerda De Job? Job es aquel Hombre que vivió Todas las tragedias Juntas Decimos Las diez plagas Le cayeron En el mismo día Y cuando Job Comenzó a hablar De más Y a quejarse Porque no escuchaba A Dios Eliú Le explica Lo siguiente Allá en Job Capítulo 33 Y versículo 14 Pues Dios Habla Lea lo conmigo Por favor Una y otra vez Aunque la gente No lo reconozca Lo leemos otra vez Porfa Pues Dios Habla Una y otra vez Aunque la gente No lo reconozca Habla en sueños En visiones nocturnas Cuando el sueño Profundo Cae sobre las personas Mientras están acostadas Hagamos la diferencia Entre un sueño Que viene de Dios Y demasiadas albóndigas La noche anterior Son cosas diferentes ¿Verdad? Hay gente que comió Tanto Que pasó Sin dormir Y que tuvo pesadillas Ay yo creo que Dios Me habló No Pues si Lo que te dice Es coma menos En la noche Pero hay otros sueños Que si nos inquietan Como aquel sueño Que le dio Dios Al faraón ¿Se acuerda? Aquel hombre Que estaba ya En Egipto Y el hombre Se angustió De más Porque vio aquellas Vaquillas Que se comían A las gorditas Y al final El hombre Salió angustiado ¿Se acuerda De las historias De Nabucodonosor Que no pudo estar En paz Porque tuvo un sueño Horrible Y Dios Le dio revelación A Daniel Para que le revelara El sueño Esto es lo que dice Dios habla El verso 16 Susurra a sus oídos Y aterroriza A la gente Con advertencias Ahorita le explico Y el hace Que se aparten De sus malas Acciones Entonces Dios si habla Vea que está La par suya Y dígale Dios si habla Tal vez usted No lo escucha Pero si habla Ahora ¿Cuál es el problema De que Dios Hable y que yo No lo escuche? Que podría pasar Pidiéndole a Dios Una respuesta De algo que Él ya respondió Ahorita se lo explico Señor Me conviene Andar con Jacinto Y hace tiempo Se lo respondió Ya se lo explico Señor es correcto Este negocio Y hace tiempo Se lo respondió Ahorita se lo explico Es que hay respuestas Que ya Dios dio Y que la pregunta En sí A veces es necia Porque ¿Por qué va a responder Dios lo que ya Te respondió Muchas veces? El problema No es la respuesta El problema Es que yo quiero Escuchar lo que Él me está diciendo Cosas diferentes Y en temas De amor Eso es fatal ¿Verdad? Porque a veces El grito Es no te conviene Que no te conviene Que me conviene Ese es el corazón ¿Verdad? Que nos engaña Y uno a veces Lo que quiere Es escuchar algo Completamente diferente De lo que Dios Está hablando ¿Ok? Entonces vayamos Al punto Estoy quedando ronco No sé ni por qué Este Punto uno Vamos a hablar De seis puntos importantes Que les dejé Allí en la hojita Si usted La descargó Número uno Y vamos a ponerlos Allí como cintillos Dios responde Siempre Always Al corazón Humillado Como el de Ana Esta mujer No podía tener hijos Y allá en primera De Samuel Capítulo uno Verso diez Con gran Angustia O sea no se No se guardó Nada No se dejó Nada Comenzó a orar Al Señor Y a llorar Desconsoladamente Hizo este voto Señor Señor Todopoderoso Si te dignas A mirar La desdicha De esta hija Tuya Y en vez de olvidarme Te acuerdas De mí Y me das Un hijo varón Yo te lo entregaré Y ahí nació El profeta Samuel Una persona Que clama Que se humilla Que pide A Dios Señor Tu voluntad Por encima De la mía Que le dice A Dios No tengo Más que hacer Aquí solo Tú tienes El poder Me humillo Te cedo El control Allí Habrá Una respuesta De Dios Porque el Señor Dice Que un corazón Contrito Y humillado Él nunca Ha de Despreciar Humillarse Soltar el control Si mi pueblo Se humillara Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y oraran Y el Señor Promete Oiré Perdonaré Y sanaré El corazón Quebrado De esta mujer Su válida Petición Su entrega Hizo que Dios Le hablara Ahora viene La parte interesante Como Dios Le habló Usando A otro hombre Dios Habla Usando Gente Y aquí es donde Podríamos decir Hasta que Dios No me hable Personalmente Dios Ya te ha hablado Posiblemente Mediante Alguien Le explico Dios habla Usando a la esposa Cuantos dicen Amén Uy que torta Yo ni la escucho Resulta que la esposa De Pilatos De Poncio Pilatos Dios le habló En un sueño Y ella fue Angustiada Donde Pilatos Y le dijo Mire no te netas Con ese justo Que no tengamos Nosotros nada Que ver Anoche no pude Dormir de la angustia Mejor suéltelo Y Pilatos No la escuchó Cuantos son El hermano Pilatos Quien tiene Al esposo Pilatos Por ahí Que la esposa Le da un consejo Y él ignora El consejo Cuantos tendrán A una esposa Pilatas Por allí No que hace Pilates Sino que es Pilatas Que él le explica Algo Y ella Que está escuchando Este hijo Mire cuánta gente Pasa por la vida Sin escuchar A la gente Más cercana Y tal vez Era Dios Hablándoles Mediante Un familiar Incluso un hijo A veces Cuando usted lo llaman Del centro educativo Porque le van a dar Una queja De su hijo Quizás si es la voz De Dios Que te está diciendo Ojo Póngale límites Y usted más bien Se pelea Con el director Viejo Es endemoniado ¿Cómo es posible? Mi chiquito Que es un angelito Y el tipo ahí Anda destruyendo A todos los demás Tal vez es Dios Hablando Porque Dios Habla usando gente Además Habla usando amigos Esos amigos De verdad Nunca son los que Le van a decir A usted Tranquilo Está bien Sino los que Le van a decir A usted Lo que está mal En su vida Esos amigos De verdad Aquellos Que le confrontan No que le dicen Tranquilo Si para usted Está bien Para el mundo Entero también Lo está No hay problema Eso no es Amistad auténtica El amigo honesto Y real Acompaña Protege Y ama Diciéndonos Las cosas Que a veces Hacemos mal Y es Dios También hablando A nuestras vidas Y los consejeros Dios usa La voz De muchos consejeros Para hablarnos Y para darnos Instrucción Otra vez El problema Nunca es el consejo El problema Es que la gente Siga El consejo Con tanta gente Habla uno En la semana Un mes después Vuelven a recibir A doña A doña Chucha Y uno le pregunta Chucha ¿Cómo le fue? Ay aquí vengo Hermano Vieras que igual Todo ha salido Igual Nada avanzado Y uno le dice Pero señora Usted hizo lo que le dije Bueno solo me faltó eso Que de lo que le dije Nada No hice nada Pero yo todo Sigo suplicando Que Dios me ayude Ya le ayudó Ya le dijo Pero no hubo Una humildad De corazón Para seguir Un consejo Amén Alégrese Dios le ama A pesar de esa cara Alégrese Porque La cara que me hizo Así como de susto Igual Dios Dios le ama ¿Cuántos aquí han sido Respuesta para alguien Sin darse cuenta Que usted alguien Hablo con alguien Con autoridades Y alguien dijo Ay gracias hermano Mire fue como Escuchar a Dios Yo por eso escribo Tantos mensajes En el Facebook Tantísimos todo el tiempo Y grabo cosillas Y ahora me siento Como un chiquillo Tirándome agua encima Para grabar un video De un barquito Que se hunde ¿Por qué hago todo eso? Alguien le va a servir Alguien va a decir Dios me habló A través de esto Y yo quiero pasar Por mi vida Diciéndole a la gente Mensajes del cielo Porque él promete Que todo lo que Él ha dicho En su palabra No se devuelve vacío Aproveche usted Y conviértase En la voz de Dios Para otros No inventando cosas Diciendo lo que Él ha dicho Número dos Dios habla Aún al corazón Orgulloso Como el de Saulo También habla Al corazón Orgulloso Como el de Saulo Le explico Y por qué Le cuento esto Y lo metí por allí Hechos 9 3 Verso 4 Al acercarse a Damasco Para cumplir una misión Una luz del cielo De repente Brilló alrededor de Saulo Cayó del suelo Venía en caballo Y oyó una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Saulo no buscaba a Dios Dios lo buscó a él Además tenía una mala Pasión de matar Creyentes Pues Dios Transformó Esa mala pasión En que ahora Iba a ser perseguido Por causa de la fe Dios le habló Directo a Saulo Y quiero pensar Que le habló Directo porque Este hombre Ya no escuchaba A nadie más Conoce usted Personas Amigos A los que usted Les habla Pero ya no Escuchan Ore de esta manera Así ore mucho tiempo Por Julio Mi hermano Yo le hablaba Y era como hablarle Un palo ¿Verdad? Todavía a veces Pero en aquel momento Era más serio el caso Yo le hablaba Y no escuchaba Nada Como mi madre Me hablaba a mí Hace 25 años Yo no escuchaba Nada Entonces lo que oro Ahora es Por la gente Que se planta Muy fuerte Y muy firme Y que no le importa Nada Lo que oro Es Señor Tíralos del caballo Del orgullo Hazlos apiados Señora Del caballo Del orgullo Porque de verdad Creen Que tienen más fuerza Que tu amor Pero cuando tú Les hablas Directo Cualquier corazón Endurecido Se quiebra Y eso me da Mucha esperanza A mí Porque a veces Muchos de nuestros Golpes Quebraduras Y malas decisiones Son necesarios Para aterrizarnos El orgullo Porque somos orgullosos Muchos somos orgullosos Verdad Y hay cosas Que nos pasan Que lo único Que hacen Es recordarnos Lo orgulloso Que somos Yo alguna vez Le conté Que yo predicaba En las calles Y cuando predicaba En las calles Pues hablaba Con mucha valentía Con mucha valentía En el parque central Las palomas Cuiteaban Y salía uno Lleno de Cuite de paloma Pero predicando Y así estuve Cinco años En el parque central Y además En la plaza De la cultura Hasta Más o menos Todos los miércoles Todos los viernes En las noches Pasamos predicando En estos lugares Y un día El pastor de la iglesia Donde yo estaba Era un viernes A la noche Dijo Por ahí anda Marco Quiero que pase Marco Dice Es un experto evangelista De las calles Haga un llamado Aquí en el culto Pues Marco subió You know Medio millón De copia obligado Así subí Como el reggaetonero Que anda el bling bling Subí diciendo Esto es facilísimo ¿Verdad? Predicar en la calle Todo me imagínense En una iglesia Agarré Pero esta fue la pose En realidad Agarré el micrófono Y dije Bueno gente Ya ustedes saben Ya tú sabes Cómo es ¿Verdad chicos? Y dije Muy simple Aquí el que no se convierte Se va para el infierno Entonces El asunto es simple Hay solo dos caminos Usted se salve O se pierde O busca a Cristo No pues esa era la cara Esa era la cara O busca a Cristo No Pues los que estamos Ya en el barquito Pues para allá vamos Y ustedes Y no se hunde hermano Mire entonces ¿Cuántos quieren recibir Al Señor Que pasen al frente Al Luya? Y sonaron los grillos Crí, crí Nadie pasó Yo por dentro Me angustié Y comencé a orar Padre que pase Mi mamá Dios mío Que pase Porque hay a veces Un llamado colectivo ¿Verdad? Pasa uno Y todos los demás Dicen Ah si pasó Ella pasó Yo Y pasan los demás Ni mi mamá pasó Lo que estaba Era orando Señor Bájalo de ahí Así estaba seguro Orando mami ¿Verdad? Lo cierto es que Hice un llamado Por segunda vez Nadie pasó Entonces dije Bueno por lo que veo Aquí todos están muy bien Enojados Entonces le dio el micrófono Al pastor Él se me quedó viendo Tomó el micrófono Y dijo Bueno Ya Marco hizo el llamado A injusticia El llamado Si Digo una última vez Si alguien Pues Espera un minuto Y pasaron 40 Golpe Al orgullo Porque yo me puse Detrás de las tumbas Y dije Hipócritas Pasan porque es el pastor Pero uno no es nadie Hipócritas Señor no lo salves Que cosa rara ¿Verdad? Orgullo Puro orgullo Van orgullo Inmoral orgullo Dios habla Lo orgulloso Sobre todo Si somos creyentes Mire Y nos hace bajados Del caballo del orgullo Así habla Dios Con situaciones De nuestras vidas Que a veces No entiendo Por qué me pasa Entiéndalo Te está hablando Dios Número 3 Son solo 6 puntos Número 3 Dios habla Usando Los malos Ejemplos De otros Creyentes En su palabra Voy a explicarme Con esta por favor Préstele mucha atención Dios nos habla Para que no experimentemos Por cabeza propia Sino por cabeza ajena Primera de Corintios Capítulo 10 Versos 5 al 6 Sin embargo Está hablando El Señor de su pueblo De la mayoría De ellos No agradaron A Dios Y sus cuerpos Quedaron Tendidos ¿Dónde? Exactamente En el desierto Todo esto sucedió Por una razón ¿Para qué? Para servirnos De ejemplo Para que nosotros No nos apasionemos Por lo malo Dice la Biblia Algo muy simple Hay muchas historias Para que de ellas Escuchemos La voz de Dios Porque el argumento Es este Si a ellos Les trajo Horribles consecuencias Lo que hicieron Porque si nosotros Repetimos lo mismo Nos va a ir diferente Si cuando David Adultero Recibió Consecuencias Devastadoras ¿Qué piensa El que adultera Hoy? Que nada le va a pasar Ahí era voz de Dios Aprenda de David Aprenda que lo que Él hizo No fue correcto Mire la destrucción En su familia Entonces deberíamos Mirar aquel ejemplo Y decir Ups El adulterio No es opción Sodoma y Gomorra Fue puesta Como escarmiento Ante la inmoralidad Sexual De cualquier tipo Cualquier distorsión De la pornografía Si aquellos Vivieron eso Lo que nos dice La Biblia Es Los que hoy Lo insistan Vivirán situaciones Similares El que miente Como Ananías Y Zafira Porque aquellos Si los que mienten Ahora nada Les va a pasar Ahí hay voz De Dios Quiero que sepa En los malos ejemplos De otros El que no ahorra Sino que despilfarra Y con plata en la mano Es más peligroso Que mono con escopeta Pero anda tirando balas La plata por todo lado ¿Por qué le va a ir bien Si no ahorra? Y la Biblia Lo que enseña es Sean sabios Y prudentes Ahorrando Entonces ¿Qué pasa con la gente Que tiene empresas Por ejemplo Que hay meses Donde les va bien ¿Y qué pasó con la plata Cuando sobró? Tiene nombre Se llama equipo de sonido Se llama llanta nueva Del carro Se llama ahora Orbitrek Platinum ¿Verdad? Y usted lo usa dos días Y después es el Tendedero del paño Entonces No seguir Los malos ejemplos Que nos han dado otros Es Necedad Pero mirar esos ejemplos Para no repetir Esas historias Es sabiduría Y en cada una De esas historias Hay un Dios Hablando al corazón De las personas Entonces Ni siquiera es preguntar ¿Está bien lo que hago? Si no pregúntese ¿Alguien mal lo hizo En la Biblia Y le fue mal? ¿Para qué lo intento yo? Y le digo una más En este punto 3 Yugo desigual Ay papito Agárrese confesado ¿Por qué la gente hoy Insiste en andar con gente Que no es creyente Sabiendo que Dios dijo No lo hagas Díganle que estoy predicando Porfa Que apenas me desocupe Le atiendo Un toque nada más Porfa Espíritu de celular Sal de aquí Lo agarraron ¿Verdad? Lo agarraron No lo tenía En modo silencio ¿Sabe? ¿Dónde quedé? Por culpa del celular Oiga ¿Dónde quedé? Por culpa de la llamada Yugo desigual Ahí quedé Gracias Yugo desigual En la antigüedad Trajo muchos desastres Al hombre más sabio Del mundo ¿Cómo se llama? Muy bien Salomón Ese no fue Yugo desigual Fue una vida desigual Dios le dijo No andes con ninguna mujer Que no sea de tu pueblo Y fue y se casó Con la hija Del rey de Egipto Ah belleza ¿Verdad? No usó La sabiduría Que Dios le dio Y luego no fue No se complació Solo con una Sino que ocupaba Un poquillo más Y como para el gasto Se dejó trescientas Que cosa Tenebrosa De cabeza En serio Y setecientas más Que andaban ahí En el palacio Era peligrosísimo Ese hombre Llegaba a un barrio Y todo el mundo Guarden a las niñas Guarden a las muchachas Cuidado Ahí viene el rey Cuidado Tipo peligrosísimo Con su sexualidad Al final Él termina firmándolo En el libro de Eclesiastes Hice lo que me dio la gana Y llegué a entender Que la vida era vanidad Que todo lo que hacía Era vanidad Que buscar placer Es vanidad Que gastar la plata En tiliches Es vanidad Es increíble Tuvo que perderlo todo Porque tuvo consecuencias Severas Por el yugo desigual Consecuencias graves Severas Entonces gente Que hoy quiere entrar Al amor Pues si Primero sane su corazón No se enrede con nadie Segundo asegúrese Que la otra persona Ama a Dios Si no Como te va a respetar Y como te vas a respetar Si tu no lo amas Al darle tu vida A otra persona Que no está amando a Dios Dios habla a través De las historias De la Biblia Muchas veces Y de muchas maneras Es uno el que a veces No quiere escuchar Cuatro Voy terminando Dios habla a través De las circunstancias De lo que a usted le pasa De lo que a mi me pasa A veces quedarse Sin trabajo Es voz de Dios A veces conseguir un trabajo Es voz de Dios Es como leas Lo que Dios está diciendo Circunstancias difíciles Significa a veces Dios diciendo Te crees en mi Ok Confía ahora Que lo que estás viviendo Yo tengo el control Todas las cosas Dice Romanos 8.28 Yo las dispongo Para el bien De los que me aman Creías en mi Esto que estás viviendo Es una oportunidad Para que creas Confiando en serio Decir que creo Es muy fácil Vivir creyendo Es otra cosa Génesis 21 Verso 16 18 Agar La sierva De egipcia De Sarai Dice la Biblia Que la echan De la casa Se aleja Se sienta sola A unos 100 metros De distancia Pone a su hijo Se echa a llorar No quiero ver Morir a mi hijo Pero Dios Escuchó al muchacho Llorar Que lindo saber Que en medio De nuestras circunstancias No lloramos Solos Hay un Dios Que nos escucha Cuando lloramos Y que responde Agar le respondió Con un ángel Se imagina Que susto Hijo M aquí Se imagina Todo el mundo Háblame Señor Se imagina Cuando entre un ángel Así te hable Bueno Las calamidades Deben darnos lecciones Pero a veces La dureza del corazón Lo empeora todo Hay pecados Que nos han traído Consecuencias Y uno se enoja Con Dios Cuando el pecador Fue uno Entonces Uno debería enojarse Con uno mismo Cómo es posible Esta es la responsabilidad De mi vida Hay situaciones En la casa Que te dan lecciones Uno de los dos Está traicionando Al otro No se quiere arrepentir Y además Tras de que debe cobra Ahí hay una lección Y le pregunta a uno Qué debo hacer Será que Dios Será que Dios No quiere Que esta relación Funcione No es Dios Es él O es ella El que golpea En una casa El hombre que golpea Hay que denunciarlo Y será que Dios Está de acuerdo Son preguntas curiosas Que a veces La gente Por un falso amor Piensa que Están protegiendo Un hijo Que cambia De conducta Radicalmente Bueno Hay algo Que está ocurriendo No cambian De conducta Radicalmente A menos que algo Pase Hay una voz De Dios Presta atención A tus hijos Hay una persona Que todo le incomoda En la iglesia Como predico La forma en que Tomo el fresco La forma en que Me quito la mascarilla Es que la música Que tocaron Entonces uno se pregunta Y no será Que esa inquietud Es para que Una de dos O busques un lugar Donde esté contento O permitas Que Dios Sane tu corazón Una vez por todas Porque una persona Herida Cualquier iglesia Que va Lo va a llevar A usted mismo Y la herida Va con usted Para allá Y dele tiempo Porque mientras Pasan dos Tres meses Y se decepciona De lo primero Y luego se quiere Ir del otro lugar Y hay puertas Cerradas Esta si la conoce Circunstancias De puertas cerradas Le pido algo A Dios Y más bien Todo se cierra Como cuando Le pedimos Casa Ya aquí Y yo acá Y no La casa Se cerró Parecía que no había Casas en todo De Zampa Hechos 16 Verso 6 Interesante Versículo Apúntelo por ahí Por favor Ráyelo en su celular Cuidado con la pantalla Atravesaron la región De Frigia y Galacia Ya que el Espíritu Santo ¿Quién? Les había impedido Que predicaran la palabra En la provincia de Asia Y usted dice ¿Cómo Dios te va a prohibir Hacer el bien? Es que cuando no está Dentro de su voluntad No tiene por qué avanzar Y la voz de Dios Ahí fue Aunque es el bien No lo vas a hacer ahora ¿Cómo? ¿Se lo dijo? No Sencillamente Toda la circunstancia Le impidieron avanzar Y hay situaciones En la vida Donde todo está al revés Y uno dice Aún así Avanzo Las parejillas de chiquillos Los han visto Ahora no Pero hace tiempo Se enamora Este Juanita De Chucho ¿Verdad? Y ahí están súper enamorados Tienen 14, 15 Pero se van a casar Así llegaron a mi oficina Cuando yo trabajaba En el otro lado De Pastor de Jóvenes Ella era una chica Machita Muy bonita Y él parecía Como Leonardo DiCaprio Vieron que si se parecía El actor este Después de que El barco se hundió Pero ahí estaban los dos Mirándome Era muy simpático Porque era la escena De yo quiero mucho A mi pancha Una cosa así ¿Verdad? Y que estoy enamorado Y que la amo Y que lo amo Y que nos queremos casar Ok, suave ¿Cuántos años tenés vos? 13 Y vos Ya voy a cumplir 12 Eran bebés Entonces ustedes me vienen A pedir un consejo No, es que nos vamos a casar Ah, ok ¿Y dónde van a vivir? En la casa de mi papá ¿Y qué voy a hacer? Lo que hace mi papá ¿Y qué van a comer? La comida que compre mi papá Ok, está buenísimo El plan Este ¿Y por qué la premura de casarse? Ella dice Es que voy a tener un hijo suyo 12 13 Fue muy doloroso ¿No es cierto? Pero otra vez Porque hay gente Que muy a pesar De que todas las puertas Están cerradas Patean hasta que algo se abra Y a veces no hay que patear Hay que respetar Los no de Dios Porque Dios tiene No para nuestras vidas Que nos hacen Entender que es Él quien manda Y no nosotros Termino dos más Número cinco Dios habla Mediante su Espíritu Santo Por supuesto Juan 16 12 Recuérdelo Jesús dijo Muchas cosas Me quedan por decirles Ahora no pueden soportarlas Cuando venga El Espíritu De la verdad Él los guiará ¿Cómo lo hará? No hablará Por su propia cuenta Sino que dirá Solo Lo que Oiga Y les anunciará Las cosas Por venir Permítame decirle Que hay momentos De momentos Usted podría Escuchar la voz De su Espíritu O podría El Espíritu Poner una inquietud En su alma Tan pesada Como para que Deje de hacer algo O como para que Más bien Haga lo que No está haciendo Le doy un ejemplo Salimos de la casa Cuando cumplí años El 16 de enero Anótelo ahí Ahorita es 16 Ah no ya pasó ¿Verdad? Y salí de la casa Esa mañana A casar un matrimonio En Cartago Ya aquí nos Ya aquí nos alistamos Los chicos Nos fuimos los cuatro Corriendo al matrimonio Y salimos Siempre oramos Siempre oramos Escogemos cuál De los cuatro Y uno de los cuatro Ora en el camino Pidiendo Señor Tu dirección Pidiendo Señor No permitas imprudencias De parte nuestra Pidiendo Señor Guárdanos de todo mal Líbranos del maligno Siempre ora Uno de los cuatro Lo cierto es que Arrancamos El portón de casa Es un portón eléctrico Y este A veces por dentro Uno le pone un candado Por aquello De que el portón Alguien lo abra O lo traten de forzar O algo por el estilo Ese día yo miro el portón Y Jackie me preguntó Vamos a poner el candado Y uno No, no Ya vamos tarde Vámonos Pero algo te dice Pon el candado Esa inquietud Que no nace en tu corazón Nos fuimos Casamos allá Ahí con la escopeta Vinimos a la iglesia Reunión De no sé qué Luego prediqué En el primer culto Luego en el de las seis Salimos ocho Ocho y media Llegamos a la casa Y había una comitiva De vecinos Frente al portón abierto Esperándonos Disculpen Es que Desde la tarde Y toda la noche Este portón Ha estado abierto Y la casa abierta Y ahí está La moto Y las bicicletas Qué susto Cuando miramos En la cámara Porque tenemos La casa con cámaras A las dos De la tarde La mano misteriosa De San Fantasmín Metiche Lo abrió Solo Está viendo la cámara Yo Señor Del cielo Padre de la gloria Agárranos Confesados Señor Solo Se abrió No había nadie Porque tenemos cámaras Y a las calles No había nada Nadie Alguien que tal vez El control de otra casa Nada Solo Dios nos protegió Dios nos guardó Con los benditos vecinos Que les agradecimos Mucho Pero hay momentos Donde esa inquietud Hay que escucharla No te conviene Esa persona Ah que si No dejes el trabajo Porque después No consigues Yo no aguanto Más aquí Y sueltan Trabajos No te metas En ese negocio Y hay inquietudes Que Dios pone Voz del cielo Que a veces Es tan clara Que uno no podría Ni siquiera imaginar Fue tan clara La voz Que uno debería Decir Señor Gracias Definitivamente Gracias No vayas Calle Cuidado Hay tantas veces Donde usted Escucha ese sentir Del alma Aún para hacer El bien Tuve Tengo un amigo Que Algunos de ustedes Ha pasado cosas Como estas Tengo algo De mucho valor Que emocional Y económico Que me gustaba Muchísimo Lo puse a la venta Hace un tiempo Hace unos 6 años Atrás Y tengo un buen amigo Que quiero muchísimo Que me dijo Uy a mi me sirve Cuanto vale Yo le di el precio Y dice Ay no es que No sabía que valía tanto Pero bueno Gracias Y me hubiera quedado Perfecto Y sentí Como Como eso Que no puede sentir uno Desprendimiento Que si fuera por uno mismo Uno dice No hombre Esto no es de Dios Jamás O sea Fuera espíritu Uno Uno más bien Verdad Y sentí ese deseo De esto Debería uno Pues motivarse Y dar O sea Yo no estoy ocupando No lo ocupo Realmente Ni Me sentí inquieto Oré a Dios En la noche Señor Háblame Padre Porque este sentir Me está matando Oré al otro día Oré al otro Después oré una semana Después un mes Y ahí seguía llorando Verdad Hasta el día En que Dios Me lo confirme Aleluya Me fui para México A enseñar Estoy en Aguascalientes Allá en un seminario De finanzas Yo lo estoy impartiendo Ocho horas De hablar de finanzas Están empresarios Pastores Y cuando estoy enseñando Con ellos Les digo Y usted sea claro Que cuando Dios A usted le inquieta Y le pida algo Hágalo Porque es Dios Que le quiere a usted Bendecir también Por cierto Les dije Hace tiempo Me habló Y yo no he hecho Algo que me dijo Ahí mismo Un mes después Porque cuando es Dios Quien inquieta Mire no hay forma Que usted lo pueda quitar Terminé la enseñanza Llamé por teléfono A mi amigo Y le dije Pase por la casa Pase por el chunche Aquel ahí lo está esperando No que no puedo comprarlo Es de parte de Dios Llévatelo Mira hasta se puso a llorar Que emocionante Es escuchar la voz de Dios Y es hacer lo que Dios Te dice en el momento oportuno Y termino Seis Dios habla Mediante los principios De su palabra Y faltó la P En mayúscula Es la forma más efectiva Para escuchar la voz de Dios Recuerda que Dios Habla a través de su Hijo A través de lo que Él ya ha dicho Dice segunda de Timoteo Capítulo 3 Versos 16 y 17 Toda ¿Cuánta? Toda la escritura Es inspirada por Dios Es útil Para enseñarnos Lo que es verdad Para hacernos ver Lo que está mal En nuestra vida Nos corrige Cuando estamos equivocados Nos enseña A hacer lo correcto Y además Dios La usa para preparar Y capacitar A su pueblo Para que haga Toda buena obra Aclaro La Biblia No es que tiene Las respuestas A todas las preguntas Del ser humano Por ejemplo ¿Cuál es la receta Del gallo pinto? Búsquela ahí En Samuel 16 No existe ahí La receta del gallo pinto Entonces no es que tenga Recetas Ni la Perfecta palabra Para cada Petición de su vida ¿Por qué subieron La gasolina? Bueno Búsquelo en lamentaciones Ahí si se encuentra ¿Por qué subieron La gasolina? ¿Verdad? En lamentaciones Uno, dos, tres, cuatro La Biblia no tiene Una respuesta Para ¿Por qué es que me salió Se borrea? No es que la Biblia Tiene una respuesta Para cada cosa Que se nos ocurra preguntar Tiene principios Y los principios Se aplican Para cada cosa De nuestra vida Le doy un ejemplo Todo me es Lícito Pero no todo Me conviene Puedo tener amigos Que toman mucho Claro ¿Te conviene? No Puedo tener amigas Que son muy zafadas Y muy vulgares Para hablar Claro ¿Te convienen? En tanto usted Les evangelice Sí Pero usted termina Hablando como ellas No Puedo ver Internet un ratito Sí Claro Pero si el Internet Controla tu vida Cuídese Ya eso no te conviene Nada debe Dominar Tu vida Quiero hacer plata Buenísimo Haga plata Es bueno Si yo le hago un negocio Haga recursos El reino necesita recursos Su familia también Los necesitados también Pero en el momento En que el pensamiento De hacer recursos Controla tu mente Y tu vida Ojo Aplica el principio Todo me es permitido No todo me conviene Son los principios De Dios Los que deben Regir nuestra vida Esto significa Que cuando usted Lee mucho 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 La Biblia En el momento En que menos Lo espera La voz del cielo Vendrá desde tu interior Y es lo que dice Jesús Fluirá dentro tuyo Como ríos De agua De vida Y las respuestas Vendrán A tu corazón Pero alguien Desconectado De la palabra Es muy posible Que tenga Muchas preguntas Todavía Y muchas oraciones Sin responder Recuerde que Toda decisión Para que sea Correcta Delante de Dios No puede Violar La palabra De Dios Usted no puede Hacer la voluntad De Dios Violando la palabra De Dios No puede acomodar La Biblia La leo Y sus principios Deben aplicar A mis decisiones Le pido a Luis Dí que se hizo Y termino Con un salmo Salmo Extraordinario A mi me gusta Mucho el rey David Porque Creo que Nos representa Muchos de nosotros Todos aquí Sin excepción Tenemos Peticiones a Dios Todos Algunas son Económicas Algunas son Emocionales Algunas son De servicio Algunas son De dolor De situaciones De familiares Todos aquí Necesitamos Escuchar a Dios Definitivamente Pero me gusta Mucho David Porque Tiene En los salmos Cuando él los escribe Evidencia Dos David Yo le llamo El David Muy 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 humano Y luego le llamo El David Muy humano Pero lleno de fe Porque no son Pocos los salmos Que él escribe Se lo digo En tico Despapallado ¿Qué significa Despapallado? Una papaya Cuando se la tira Al piso ¿Qué queda? Despapallada Toda esparcida Así por todo lado Pues cuando Él abre el corazón Lo deja Como una papaya Tirada al piso Y dice Lo que siente Que yo creo Que con eso No hay problema Podemos decir A Dios Lo que sentimos Ay es que Si suena Podemos decir A Dios Lo que siente Nuestro corazón Que bueno Es hablar Con honestidad Y abrirse Y llorar Y gritar Si es preciso Es bueno A veces nos limitamos Mucho ¿Verdad? Cuando oramos A veces sentimos Que ya estamos Ahí por quebrar Nuestra alma Bueno Señor Bueno Señor Ya escuchaste Padre Amén Amén Y nos privamos De la bendición De quebrarnos Delante de Él De llorar De hacerle saber Lo que sentimos David no Eso no le importa Nada Y lo que no se imaginaba Él es que Dos mil Tres mil Años después Cuatro mil Desde que Él vivió Hasta hoy Se leerían Sus salmos En la humanidad Completa Él no imaginó Que aquellos salmos Que escribió Con tanto dolor Hoy No se que de mayo Que fecha es hoy Eso de mayo Del dos mil Veintiuno En media pandemia Nos iba a servir Él no lo sabía Por eso lo que usted haga Sígalo haciendo Usted no sabe A quien le va a servir Mañana Sea en vida O en muerte Y David Escogía el salmo Veintidós Aunque pude haber Escogido Veinte salmos Diferentes Porque son igualitos Hablemos del David Del David humano Salmo veintidós Verso uno Y verso dos Lo dice así Lo tenemos allí Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Lejos estás Para salvarme Lejos de mis Palabras De lamento Dios mío Clamo De día Y no me respondes Clamo De noche Y no Hallo Reposo Hasta ahí Mírenme Quien ha sido Ese David Del verso Uno y dos Alguna vez Quien ha orado Así Abriendo El alma Reclamando Llorando Angustiado Sabe Sabe Que Dios Es real ¿Por qué No me responde Si mi petición Es real? Ya no duerme En las noches De pensar Se levanta Pensando En lo mismo Cada mañana Buscando una Respuesta Del Señor Si hasta ahí Dejamos El versículo Sería muy triste Pero este mismo David Con su pluma En mano Puso punto Y continuo Versos 3 al 5 Pero tú Eres santo Tú eres Mi rey Tú eres La alabanza De Israel En ti Confiaron Nuestros padres Confiaron Y tú Los libraste A ti Clamaron Y tú Los salvaste Se apoyaron En ti Y no Los defraudaste ¿Qué hace David? Aunque me Siento así Sé lo que Has hecho En el pasado Por mí Aunque hoy No tengo Mucha respuesta Sé como En el pasado Has levantado Mi vida Y ahora No será Diferente Aunque en tiempo Pasado Mi alma Se quebró Sé que ahora Una vez más Como eres Mi rey Y mi señor Me levantarás Porque el que a ti Clama No lo defraudas Hay una canción Extraordinaria Que le cantaría Pero no me la sé Entonces ¿Cómo se la canto? Es como raro ¿Verdad? Y es muy rara La canción Porque Resulta que Casi nadie Escribe Canciones así Las canciones Que escribí No es esta Que está tocando Luis Por cierto Las canciones Que escribimos Suelen decir Señor Sácame Del desierto Cansado Del camino Sediento De ti Están las canciones Aquí viene El pájaro Herido Con una flecha En el corazón Es que Como soldado Así son Nuestras canciones Arráncame La tristeza Señor Sácame Ya Libérame Háblame Hoy Esas son Nuestras oraciones Esta canción Es de Abel Zabala Y dice La canción Y hoy Aunque no Encuentre La razón De ese Momento Gris Confío En tu Fidelidad Confío En tu Favor Me has Traído Hasta el Desierto Para ahí Tratarme Y si Lo has Querido Así No tengo Miedo A lo Que Venga Con tal De ver Tu Mano Guiándome Hasta el Fin Yo podré Sobrevivir Hasta que Cumplas Tu Llamado En mí Primera Canción Que Encuentro Donde Alguien Le dice Adiós Y si Quisiste Que yo Pasara Por un Desierto No hay Problema Voy a Sobrevivir Porque tu Mano Es la Que me Va A llevar De aquí Hasta allá No le Dice Sácame Le dice Acompáñame Señor En el Camino Hay que Es Diferente Hay que Es Muy Diferente Y este Mismo Dios Es El que Usted Y yo Tenemos Que Decirle Señor Si te Ha parecido Bien Llevarme A algún Desierto No te Digo Sácame Te Digo Guíame Que Tu Voz Sea Mi Alimento Que Tu Dirección Sea Mi Confianza Que Tu Espíritu Me De Herramientas Para Avanzar Pero Que Llegue Yo Al Otro Lado Señor Que Llegue Al Otro Lado Póngase De Pie Por Favor Iglesia Póngase Póngase Vamos a ver Si Mañana Sacamos Esa Canción Y si Me Animo Se La Canto Le pido Que Levante Sus Manos Al Cielo Y Allí En Casa Por Favor Levanta Tus Manos Al Cielo Dile Dios Necesito Escuchar Tu Voz Y En Muchos Casos Dile Dios Ya He Escuchado Tu Voz Necesito La Valentía Para Hacer Lo Que Debo Hacer Para Dejar Lo Que Debo Dejar Y Para Avanzar A Donde Debo Avanzar Escúchame Señor No Escondas De Mi Tu Rostro Frase Que Usaba David La Digo Yo Hoy Clamo A Ti Hay Momentos En Que El Silencio Me Abruma Pero Confío En Que Eres Mi Rey Mi Señor Y Que Aquellos Que En Ti Confiaron Tú Nunca Los Defraudaste Hazme Sensible A La Voz De Tu Espíritu Hazme Sensible A Tu Corazón Hazme Sensible Señor Para Poder Avanzar Y Tomar Decisiones Importantes De Verdad Señor Con Mis Manos En Alto Allá En Casa Igualmente Te Digo Toma Mi Vida Enséñame Señor El Camino Correcto Y Dame Esa Paz Que Viene Del Cielo Cuando A Ti Oramos Gracias Amado Dios Gracias Perfecto Infinito Dios Por Tu Amor Por Tu Presencia Por Tu Compasión Y Por Tu Voz En Todo Momento A Nuestras Vidas En El Nombre De Cristo Jesús Y La Iglesia Dice Amén Amén Amén